Aleluya, Aleluya Me quiero comprometer a ser tu voluntad, cueste lo que cueste Y quiero morir a mí y vivir en ti, yo quiero obedecerte Haz conmigo lo que quieras Yo me rindo a ti, me rindo a ti, Señor Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Me quiero comprometer a ser tu voluntad, cueste lo que cueste Y quiero morir a mí y vivir en ti, yo quiero obedecerte Haz conmigo lo que quieras Yo me rindo a ti, me rindo a ti Señor, yo me rindo a ti, me rindo a ti Dile en esta mañana, Señor Quiero brillarme ante ti, te entrego mi voluntad Yo quiero vivir en ti, quiero vivir en ti, yo quiero vivir en ti Quiero vivir en ti, me rindo a ti, te entrego mi voluntad Yo quiero vivir a tu manera, me rindo ante ti, Dios, yo te necesito. Quiero humillarme ante ti, te entrego mi voluntad, quiero vivir a tu manera. Me rindo ante ti, te necesito, haz conmigo lo que quieras. Cántale ahí. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Señor Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti Ríndete a tu Dios Que el Señor les continúe bendiciendo hermanos esta mañana Gloria a Dios Damos gracias al Señor por esas alabanzas tan preciosas Y es curioso porque he tenido el feeling esta semana A la luz de lo que cantaron ahora De que no temas Por lo bueno o malo que pueda ver venir Porque Él está en control Como que Como que no se me olvide eso Y hasta en un sueño me lo dijo el Señor Como no temas Venga lo que venga bueno o malo Porque yo estoy Y acuérdense que el enemigo nada puede hacer contra nosotros A menos que Dios se lo permita con propósitos de bendición Porque a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Así que no hay que tener miedo Lo que hay es que confiar que Él está en control Y de paso Antes del sermón hay que hacer una oración Porque Al esposo de Olga A la hija de Nancy Lo tuvieron que llevar a emergencia Y llamaron para que se orara por él Y también Papo Maizonet Pide la oración por su hermana Celia Que está bien delicada Bien delicada en el hospital Para que oremos por ella y toda la familia Porque Pues Sobre todo los padres mayores Aunque Los hijos estén listos para irse Los padres de esas personas Y los hijos de esas personas Pues no siempre están listos para despedir Y no es fácil Así que vamos a hacer una oración Padre celestial te adoro Te alabo Te bendigo Te doy gracias porque tú eres Dios Y tú eres todopoderoso y soberano Y nuestra vida es tuya Y nosotros estamos en tus manos Y hay muchas cosas que no entendemos Ni entenderemos Pero sí podemos creer y confiar en ti En tu soberanía En tu fidelidad En tu amor Y en tu propósito eterno Ponemos en tus manos Señor amado Al esposo de Olga Pidiéndote que lo abraces Y que te glorifiques en esta situación Señor amado Inesperada Que tú le ministres a él A su esposa A sus hijas Y que ellos puedan experimentar Señor Que esta es una ocasión Y una plataforma En la que tú te vas a glorificar Sé con ellos Y sé propicio En cualquier necesidad Que estén experimentando En este momento Igualmente Te pido por Celia Señor Yo sé que ella es tuya Que está en tus manos Que tú has estado al control De esta situación Pero te pido Que te sigas glorificando Y que sobre todo Fortalezcas padres e hijos Y que tú Señor amado Nos dejes ver a nosotros También como iglesia Aunque ella pertenece a otra iglesia Somos todos tu iglesia Nos dejes ver tu gloria Nos dejes ver tus caminos Tus propósitos Que aunque tú dices Que tus caminos Son más altos que nuestros caminos Y tus pensamientos Más que nuestros pensamientos Tú también dices Que así será tu palabra Que sale de tu boca No volverá a ti vacía Sino que hará lo que tú quieres Y será prosperada En aquello para lo cual lo envías Así que sea palabra Sea obra Sea crisis Sea lo que tú envíes No volverá a ti vacío Cumplirá un propósito Y si somos tuyos Será propósito de bendición Te adoro padre Te adoro Jesús Bendito sea tu nombre Aquí estamos por ti Y para ti Señor Sabes que todos te necesitamos Sé propicio Dios abrázanos Fortalecenos Y sigue guiando nuestra vida Aleluya En el nombre de Jesús Oramos Amén Gloria al nombre del Señor Bien mis amados hermanos En pasados domingos Hemos estado hablando En cuanto a sermones Se refiere Del libro de los hechos Y recientemente Celebramos el día De Pentecostés Inmediatamente En Pentecostés En Pentecostés Viene el nacimiento De la iglesia Con la cosecha De las primeras Tres mil almas Que se convirtieron Ese día Cuando bajó El Espíritu Santo Y hubo aquella manifestación Tan grande De las cuales Les he contado bastante Y ahí pues Nace la iglesia Y empiezan a reunirse Empiezan a vivir De acuerdo Habían aprendido Del Señor Y de acuerdo El Espíritu Santo Les guiaba Yo quiero que ustedes Sepan que Así como Jesús dijo No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino aquel que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Eso no lo digo yo Eso lo dijo Jesús Así también Hay mucho Que se llama iglesia Y no lo es Hay mucho Que se llama pastor Y no lo es Hay mucho Que se llama cristiano Y no lo es No podemos ser ciegos A esa realidad Y tropezamos con ella Constantemente Cuanta gente conocemos Que se supone Que son una cosa Pero su vida Dice otra Recientemente Aunque la publicación Es del 2013 Recibí De parte de otros cristianos Un análisis de la iglesia Que hace el reverendo Geraldo de Ávila Que es un ministro cubano Bien prominente Que está acá Fuera de Cuba Desde la revolución De hecho Él fue capellán De los presos De la revolución Y después Fue que Se trasladó Acá a los Estados Unidos Y sus ministerios En América Latina Estados Unidos Europa Es un ministerio tremendo Yo lo conocí En la iglesia nuestra Nuestra iglesia madre En calle Comerío Bayamón Y pude aprender De él muchas cosas Y de hecho Tengo hasta escritos De él Y una vez Bien jovencita Comenzando yo Di unos estudios bíblicos Que los di Cuando en ese tiempo Eran los martes De un material Que él me dio Y fue muy interesante Pero yo quiero leerles Este comunicado Para después ir a la palabra Y podamos hacer la comparación Pero no dejemos De también nosotros Mirarnos en este retrato Recientemente El hermano Félix Bonano Me regaló un librito Que se llama Los síntomas Para saber Si su iglesia Está viva O muerta Y estuvo tan interesante Que después Se lo pasé A Lucy Y a petición mía Él me trajo Un par de copias más Y le regalé una A nuestro nuevo Pastor general Porque Nosotros tenemos Que ver Las señales Y Y evaluarnos De hecho La palabra dice Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Y cuando usted vea Movimientos O vaya a iglesias Como algunos hoy Están de visita Que viven en otros lugares Usted tiene que Evaluar Discernir Y Y darse cuenta Si según la palabra Las cosas son como deben ser Porque Estamos en tiempos peligrosos De mucha apostasía De mucha falsa doctrina De mucha Imitación Y no lo podemos negar De un avivamiento De las tinieblas Y aunque el avivamiento Del Espíritu Santo Es mayor Y ya está empezando A arroparnos Hay que Tener Sabiduría Y discernimiento Para Distinguir Lo que es de Dios De lo que no es de Dios Y a mí me gusta Aprovechar Estas Estas cosas Que ocurren Y que salen En los medios Para que ustedes Estén claros Y preparados Y aunque no tengo Planes de irme Digo ahora si Por cinco días Y aunque no tengo Planes de irme De aquí como pastora A menos que el Señor Me lo diga Cuando me lo diga Les digo Como el apóstol Pablo Y yo quiero Que recuerden Estas cosas Cuando yo no esté Con vosotros Porque los buenos maestros Enseñan Preventivamente Y no cuando explotan Las cosas Empezar a explicar A la gente Mira esto pasó Por esto y esto Es mejor saber Lo que hay en el ambiente Y estar atentos Y cuidadosos Para cuidar Nuestro corazón Nuestra iglesia Y nuestro ministerio Y en este análisis De la iglesia Que hace el reverendo Geraldo de Ávila Él incluye Varios niveles Un análisis No es largo Son dos páginas Un nivel teológico Un nivel pastoral Un nivel ético Un nivel emocional Un nivel espiritual Un nivel litúrgico Y un nivel de credibilidad Ahí caímos todos Rebaños Pastores Iglesias Y más allá De denominaciones La iglesia en general En cuanto al nivel teológico Miren lo que ustedes Están viendo en los medios Y por ahí Y lo que somos En cuanto al nivel teológico Él describe El nivel teológico De la iglesia De este siglo Como infantil Él dice Que la exégesis Y la exposición bíblica Han abandonado el púlpito Ustedes Porque ven que aquí Yo predico siempre la palabra Y hago exégesis O sea Se la desmenuzo Trato de De que entiendan bien Qué es lo que dice ahí Y hago hermenéutica O sea La aplico a la vida diaria No es común En todas partes O sea No en todos sitios Usted va Y le enseñan Biblia Pura Biblia Y por eso Él dice Que en cuanto a nivel teológico La iglesia de este siglo Es infantil Porque la exégesis Y la exposición bíblica Ha abandonado el púlpito Su lugar Lo ha ocupado El histrionismo La falta de preparación O las historietas De experiencias espirituales Extraordinarias Personas que tienen La pretensión De haber recibido Revelaciones De una versión De una versión Mejorada Del evangelio El señor Nos da revelación Para entender El evangelio Pero no Algo Que cambie El evangelio Porque usted sabe Que la Biblia dice Que si alguien Quitare O añadiere De lo que está Escrito Se han a tema Hay en la iglesia De hoy En cuanto al nivel Teológico Distorsión Del concepto De guerra espiritual A la que se refiere Efesios 6 En las fantasías De estas personas Hay demonios Hasta en la sopa El diablo Reina soberano La pretensión De tener La capacidad De sanar También es desmedida Él dice Que vio en la televisión Al hijo De un conocido Evangelista Que decía Que podía percibir Desde el estudio Las enfermedades De los televidentes Y a quienes Le decía Sé sano Que a él Le llamó la atención Que estaba sentado Junto a una persona Enferma Y en ningún momento No lo vio Ni le dijo Sé sano De la vista El uso De conceptos Teológicos Divorciados De su significado Bíblico Porque tú puedes Usar un concepto Pero no según Lo dice la Biblia Por ejemplo El de profetas Y apóstoles Los que así Se autodenominan Expresan la ignorancia Bíblica Que tienen De estos conceptos Cuando una persona Dice que estuvo En España Y es la parte De África Que más le gustó Uno sabe Que la persona No estuvo en España A menos que España Sea una aldea En algún lugar Remoto de África O sea Hay gente que usa Conceptos Y usted los oye Hablando Teológicamente Pero En el contexto Que lo habla Es un disparate Se nota que En vez de conocimiento Hay falta de conocimiento Ese es el resumen Del nivel teológico El nivel pastoral Distorsionado Tenemos al pastor Autoritario Y al pastor Sin autoridad Hay pastores Que creen Que la iglesia Es su empresa privada Son señores absolutos De la heredad Del señor Y cuando se jubilan Lo sucede Algún hijo Yerno Y otro familiar Estos pastores Parece que no han leído Primera de Pedro 5.3 En el otro grupo Está el pastor Sumiso Intimidado Este no se atreve A establecer La doctrina Y la disciplina Bíblica Por temor A ofender A que la gente Abandone la iglesia O que le pidan La renuncia Estos pobres Sufren el maltrato Y se convierten En empleados De la institución Ambos extremos Son malos En el nivel ético Como está la iglesia Corrupta Existe un abismo Entre lo que se confiesa Y lo que se vive Las reuniones De síndicos De juntas De oficiales Y de cuerpos oficiales Como se llamen Se producen A un nivel Que citando a Pablo Ni entre los gentiles Ocurre De hecho A mí me han preguntado Oye En las reuniones De juntas De tu iglesia ¿Cómo se dan? ¿Pasan cosas Difíciles? Y yo le digo No, se dan Como cualquier reunión Es más La pasamos Lo más bien Y a mí Dice Ay porque Donde quiera Yo he pastoreado Eso forman Unas peleas En las reuniones De juntas Y No lo entiendo Y dice La traición El abuso El lenguaje hiriente La hipocresía Constituyen La norma Lo irónico Es que estas reuniones Empiezan con oración Entre los que se llaman Hermanos La relación Interpersonal Es tóxica Pero en el templo Levantan sus manos En culto a Dios Y nos preguntamos Y nos preguntamos El porqué De la debilidad De la iglesia No hemos leído Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos en armonía Porque es allí Que envía Jehová Bendición Y vida eterna La fe cristiana Es una fe de pacto Si no cumplimos Las condiciones Dios no cumplirá Sus promesas El dinero Es otro foco De corrupción Un pastor Apareció en la televisión Diciendo que Él había leído El salmo 91 Y dijo Que ese era un salmo De protección Y que todo el que enviara 91 dólares O el equivalente En moneda de su país Tendría derecho A la cosecha De la protección De ese salmo Estamos como En las indulgencias Del siglo 14, 15 Que se vendían Los favores Se vendía la salvación Se vendía el perdón Que es esto Pues ahora se vende La protección En el mismo programa Otro pastor Ofrecía por 53 dólares O el equivalente En la moneda Del país Del televidente El derecho A una de cuatro cosechas La de salud La de finanza La de sabiduría Y la de solución De problemas familiares ¿Cuánto tendría Juan Tetzel Que aprender De estos empresarios? La última curiosidad De que me he enterado Es la de predicadores Que exigen Cierta clase de micrófono Cuando los invitan Si no tienes Micrófono de solapa No pueden predicar Porque ellos se mueven El espíritu los mueve Nivel emocional ¿Cuál es el nivel emocional De la iglesia De este siglo? Enferma El porcentaje De desajuste emocional De personas Que asisten a la iglesia Incluyendo pastores Es triste Abundan los complejos Y la culpa neurótica Un psiquiatra cristiana Me dijo Refiriéndose al lugar Donde nos encontrábamos Que si él examinaba A los pastores Tendría que hospitalizar A la mayoría Imagínense las ovejas Lucy no me hospitalice Nivel espiritual Desorientada Se ha desarrollado Una espiritualidad Coreográfica La modulación De la voz Las caídas La apariencia De piedad Las reuniones Reuniones ruidosas Escandalosas Han tomado el lugar De la articulación De los frutos Del Espíritu Santo En la conducta Que es la verdadera Espiritualidad Uno es espiritual Porque tiene El fruto del Espíritu Y no porque toque La pandereta bien duro O cante bien bonito O un montón De otras cosas Que ocurren A nombre de la espiritualidad El nivel litúrgico El nivel litúrgico Está en abierta competencia Con los espectáculos De este mundo La hipnología Seria Fruto de profundas Experiencias espirituales Y circunstancias De dolor Ha desaparecido Del culto En su lugar Está el ritmo Que estimula El movimiento Del cuerpo O sea Si el corito No es Bien movido No sirve Si no fuera Porque en estos Cantos A veces Se menciona a Dios Uno pensaría Que no está En una iglesia Sino en una discoteca El argumento Es que eso Le gusta a la gente Y atrae a los jóvenes A mí me gustan Los coritos Avivados Y movidos Pero Entre col y col Porque usted ve Que aquí Adoramos al Señor Con cánticos serios Y que celoso Es el grupo De adoración En la selección De todo ese material Y doy gloria a Dios Y gracias por eso En una reunión Donde estaban Ocurriendo cosas Con las que yo No estoy de acuerdo Dice el autor Un pastor Que sabía mi posición Me dijo De Ávila Yo tampoco estoy de acuerdo Pero a la gente le gusta Y después que la iglesia Este contenta Por mí no hay problema Aquí no se puede dar Lo que a la gente le gusta Sino lo que Dios le gusta Este pastor Era un ejecutivo De su denominación Si así piensa El ejecutivo Que puede esperarse De los guiados Y por último El nivel de credibilidad El nivel de credibilidad De la iglesia moderna Es bajo En vista de la condición De la iglesia La credibilidad Que esta tiene En la sociedad Que intenta ganar Es muy baja Muchos consideran A la iglesia Como un negocio Cualquiera La reacción De un hombre Al escuchar La invitación Que se hacía Por altoparlantes A una campaña De liberación Fue esta Ahí De lo único Que lo liberan A uno Es del dinero Gracias a Dios Que hay segmentos De la iglesia Que no han sucumbido Como la de Sardis Que dice Pero tienes Unas pocas personas En Sardis Que no han manchado Sus vestiduras Y andarán conmigo En vestiduras blancas Porque son dignas Aleluya Igualmente Eso es el de Apocalipsis En 1 Reyes 19 18 Dice Y yo haré Que queden en mi pueblo Siete mil Cuyas rodillas No se doblaron Ante Baal Y cuyas bocas No lo besaron Un pastor Me preguntó Que qué podríamos hacer Para resolver Los problemas De la iglesia Le respondí Que se tenía Que desarmar El tinglado E ir a la Biblia Y averiguar Qué es la iglesia Y empezar Desde allí Así que vamos a ver Qué es la iglesia En Hechos Capítulo 2 43 al 47 Donde habla De la vida De la iglesia Naciente De los primeros Cristianos Así como Nos miramos En el espejo De la iglesia Postmoderna Que se describió En el artículo Vamos a mirarnos En el espejo De la iglesia Bíblica Neotestamentaria Donde dice En Hechos 2 43 al 47 Y sobrevino Temor A toda persona Si dice ahí Algo estaba pasando Antes Lo que está pasando Antes Es que Pedro Predica Después de la Manifestación De Pentecostés Le dice a la gente Que se arrepiente Y se bautice En el nombre De Jesucristo Para el perdón De los pecados Y van a recibir Ese don del Espíritu Santo La gente Se responde Se convierte En tres mil vidas Y en el versículo Antes del que yo Acabo de leer Que es el 42 Dice Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Tenemos que distinguir Entre lo que es Bíblico Contra lo que es Tradiciones Las tradiciones No son malas Pero no son bíblicas Hay que tener tradiciones Pero no pueden estar Por encima De la palabra Del Señor A unos les gusta Adorar Con órganos A otros con piano A unos les gusta Con los instrumentos Típicos De nuestro país A otros No lo soportan Unos piensan Que el culto Tiene que ser Tan sublime Que se oiga Si se cae un alfiler Y otros piensan Que si el culto No fue alborotoso El Espíritu Santo No se movió Y así hay un montón De variedad De cosas Pero que es Lo que la palabra Dice que hacían Los primeros cristianos Guiados por el Espíritu Santo Perseveraban En la doctrina De los apóstoles Estaban atentos A lo que sus líderes Que habían sido Puestos por el Señor Y habían aprendido De Él Les decían Perseveraban O sea Se mantenían viviendo Según la doctrina De los apóstoles Segundo En la comunión Unos con otros Comunión Que estamos En común acuerdo Unidos En todo En el partimiento Del pan Que No solo Partían el pan Como nosotros Lo hacemos En la mesa Del Señor Sino también Se juntaban Para hacer Lo que nosotros Hacemos Comer juntos Y participar juntos De lo que tenemos Y cuarto En las oraciones Así que La iglesia primitiva Lo que hacía Era Biblia Unión Cena del Señor Y oraciones Ahí es que entonces Llegamos a La vida De los primeros cristianos Que está en los versículos Que les mencioné Del 43 al 47 A causa De eso Anterior Dice Y sobrevino Temor A toda Persona Y muchas Maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Fíjense que Cuando el mundo Ve que Multitudes Se convierten Y se Y se Transforman Y viven En vez de La guerra Y la hipocresía Que vive el mundo En unidad En amor Poniendo Primero La palabra De Dios La oración Y la confraternización Con los hermanos Eso los asombra Y les da temor De Dios Les despierta Cierto interés Y cierta inquietud Y Cuando hay temor De Dios El Espíritu Santo Se mueve Porque en la Charlatanería En la irreverencia En la Murmuración En ambientes Que no son De acuerdo A lo que El Espíritu Quiere Es difícil Que el Espíritu Se mueva Y toque Para salvación Para sanidad Para liberación Y para hacer Un montón De cosas lindas Como él sabe hacer Y como dice La palabra En Corintios Acerca de los dones Espirituales Pero cuando Hay un ambiente Sano De amor De unidad De humildad La gente Eso le da Temor de Dios La gente Le inquieta Y el Espíritu Se derrama Se mueve Y empiezan a ocurrir Cosas Extrandinarias Que normalmente No ocurrían Sobrevino temor A toda persona Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Al principio Eran solo los apóstoles Los que hacían señales Después La iglesia Como tal Empezó a recibir La manifestación De los dones Espirituales Como sabemos Que Pablo Lo atiende En Primera de Corintios 12 Me pregunto Habrá temor De Dios Aquí En toda persona Para que muchas Maravillas Y señales Sean hechas Por los líderes Porque a falta Del temor De Dios De la reverencia Y del respeto Por las cosas De Dios Se apaga El espíritu Se impide La manifestación Del espíritu Y dice Todos los que habían Creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas La unidad Es inevitable Cuando uno se ama Si te amo Te busco Te extraño Pregunto por ti Te procuro Te llamo Si no te veo Y si te amo No puedo evitar Si distingo Que tú tienes Una necesidad Tratar De ayudarte Hasta donde Mis circunstancias Me lo permitan Pero esta gente Tenía un nivel De compromiso Y de manifestación Del espíritu Claro Primera iglesia Primer amor Testigos de la resurrección De Cristo Testigos del Pentecostés Que ojalá todos Fuéramos así Pero El contexto Es importante Dice Todos Los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Y vendían sus propiedades Y sus bienes Y los repartían A todos Según la necesidad De cada uno No era que vivían En comuna No era que ahora Todo era de todos Porque si no No diría sus propiedades Ellos tenían Cada cual lo suyo Pero el que tenía más Vendía Para suplir Al que no tenía O el que tenía menos Y perseverando Unánimes Cada día Ustedes se acuerdan Que la iglesia De antes Tenía culto Todos los días Pues hoy día Solamente es Tres veces a la semana En general Domingo Martes y jueves Porque hay sociedad De reuniones Y otras cosas Pero los primeros Pentecostales Eso era de domingo A sábado Todos los días Había algo Y qué distinto Y qué distinto También era la vida Cristiana Porque estaban Tan pegados Al templo Al culto A la presencia De Dios Que se veía El resultado Dice Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo El pan En las casas Se dan cuenta Lo que les dije Ahorita Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Era un ambiente Que alegraba Era un ambiente Sencillo No eran Buffets No eran banquetes No eran Jamones Grandes jamones Grandes Perniles Grandes Cosas Sofisticadas Pero Partían El pan Humildemente Con alegría Y sencillez De corazón Porque no era Lo que se partía Sino La actitud Del amor Con que compartían Alabando A Dios Hermano Qué importante Es alabar a Dios Yo esta mañana Me levanté Dios mío Con tanto sueño Porque hice la maleta Anoche Y no sé Si me acosté Entusiasmada O qué Pero Me acosté A las once y media Y no me dormía Hasta la una y media Y cuando me levanté A las seis y media Decía Dios mío No puedo orar Y empecé a cantar Corito Y pude Entrar a presencia Del Señor Con adoración Cantada Porque si era Adoración hablada Era en sueño Roncando Porque no podía Pero la alabanza Es crucial En la vida Devocional Privada Como en la vida Cúltica Hay que alabar Al Señor No porque te lo pidan Sino porque Él es digno Como hemos cantado Casualmente Hoy mismo En nuestra Alabanza Y adoración Alabando a Dios Y teniendo Favor Con todo El pueblo Tener favor Tener gracia Tener buena Reputación Tener buena Relación Qué raro Que un cristiano Viva en una comunidad Y sea El petardo De la calle O el pesado O la nota Discordante O el que Tiene la música Hasta las tantas Y no respeta El descanso De los demás O el que Le estaciona Los carros Al frente A los otros O el que Tiene La hierba Hasta Tres pies De alto O el más Puerco O el más Abandonado O el más Huraño O el más Indiferente O el más Orgulloso Lo que sea Tenemos que tener Favor Con la gente Mostrar la gracia De Dios Distinguirnos Por los buenos Y a causa De todo eso El Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Queremos que Puerto Rico Se salve Y se tiene Que salvar Porque cada vez Que viene Una mala Noticia Y todo Este revolú Que hay A nivel Gubernamental El Señor Lo que siempre Pone en mi Corazón Es Como dice En Isaías Mi mano Está alzada O sea Dios nos va A seguir Bendiciendo Como iglesia Y va a seguir Honrando la Fidelidad La obediencia De su pueblo Pero a nivel De país Van a venir Cosas bien Difíciles Más de lo que Ya tenemos Porque la mano De Dios Está alzada Porque Se ha cometido Y se sigue cometiendo Muchos pecados En todos los niveles De la sociedad Y no podemos Juzgar La escasez Cuando Por décadas Se ha robado Y no podemos Juzgar La falta De credibilidad Cuando por décadas Se ha sido Deshonesto Y no podemos Legislar Moral Cuando los que Legislan Han sido Inmorales Y Dios Ama esta isla Y esta es la isla Del cordero Aunque el diablo Lo resienta Y Dios Nos va a enderezar Pero casi siempre La corrección Viene con mano Fuerte Y con el recorte De bendiciones Que se tuvieron Y no se supieron Usar Pero el pueblo De Dios No tiene que temer El Señor Es fiel a su palabra Es fiel a su pueblo Pero en este tiempo Tenemos que brillar Tenemos que cuidarnos Tenemos que ser Buenos mayordomos Y tenemos más que nunca Provocar Que el Señor En medio de toda esta crisis Añada a su iglesia Los que han de ser salvos Porque no es para mal Dios nunca permite Las cosas negativas Para mal Él quiere que Puerto Rico Se salve No los que ya estamos salvos Sino tantos otros Que fueron y ya no son O quizás no fueron Y tienen que ser O nunca han sido Y necesitan conocer a Cristo Pero sea cual sea Su condición Hay un Dios Que los ama Un Dios Que los llama Un Dios Que su esperanza Un Dios Que tiene una iglesia Que debe ser sal Y luz Y que debe ser Una representación Digna Y concreta De lo que es El amor de Dios Y de lo que es La gracia de Dios Así que Esta era la mitad Del sermón La otra mitad Era el ejemplo Del capítulo 3 Pero no voy a entrar en ello Porque falta la Santa Cena Pero vamos en este momento A orar Después de mirarnos En esos dos espejos Como personas Y como iglesia En el espejo De la iglesia postmoderna Que prevalece En términos generales Todo no es así En este mundo De lo cual tenemos Mucho en Puerto Rico Y el espejo De la iglesia primitiva Que nació El día de Pentecostés ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está nuestra iglesia? ¿Qué puedo hacer yo? Para que la iglesia Se parezca más A lo que Dios soñó Y a lo que Dios se va a llevar Cuando venga a levantarla Porque Dios no se va a llevar Lo que parezca Sino lo que es Y tenemos que Tomar postura Y si somos, somos Y si no somos Lo siento Pero no esperes nada Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Y como dije Cuando comencé ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Si hay alguien Que necesita la oración Aunque todos la necesitamos Pero Usted necesita Antes de irse Esa oración Pase Va a ser algo breve Y de hecho Que alguno de los ancianos También suba y ore por mí Porque miren el regalo Que Dios me hace Originalmente La que iba Era Cuchi Y mi hermana A ver su hija Que vive en Tampa También Me invita a mí Y al yo ver Que Daniel no viene Este verano Pues decido irme Con ella Maggi y él Si se enteran Y dicen ¿Y por qué no nos han Invitado a nosotras? Ellas también Tienen hijas en Tampa Y Dios concertó La posibilidad Y las cuatro Nos vamos esta noche Ellas se quedan Dos semanas Yo me quedo Cinco días Pero yo sé Que va a ser Una experiencia linda Así que oren por eso También Pero si tú necesitas La oración Porque Dios te ha hablado En esta mañana No dejes Con humildad Pasar al altar Y recibir la oración De los ancianos Y mía Esto es serio Que Dios haya dado Esto en esta mañana Y muchas otras cosas más Que ya las daré El domingo que viene Porque el tiempo No me dio Pero es importante Que esto Que compartí Ahora lo dijeras Lo analices Y le respondas a Dios Tocante a esta palabra Los ancianos Rapidito Y breve Porque no se trata De oraciones largas Sino de oraciones En la unción Y el poder Del Espíritu Santo Abashe Santo, Santo Santo, Santo Amén Que bueno Tocante a esta palabra ¡Eso es lo que nos ha mandado! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!